¿Cuál es la conexión entre el trastorno bipolar y el trastorno obsesivo compulsivo? La conexión entre el trastorno bipolar y el trastorno obsesivo compulsivo es un tema continuo de estudio psicológico. Una cosa que parece clara es que algunos trastornos del estado de ánimo se han relacionado con una tasa más alta de padecer un trastorno de ansiedad. El trastorno bipolar y los órdenes depresivos mayores se clasifican como trastornos del estado de ánimo. El trastorno obsesivo compulsivo, trastorno obsesivo compulsivo, es un trastorno de ansiedad como el trastorno de pánico o el trastorno de ansiedad generalizada. Cuando dos trastornos como el trastorno bipolar y el trastorno obsesivo compulsivo se producen al mismo tiempo, se dice que son comórbidos. El trastorno bipolar se caracteriza por episodios depresivos de pérdida de esperanza y desaliento. Al igual que con el trastorno depresivo mayor, las quejas físicas pueden incluir pérdida de apetito, bajos niveles de energía y dificultad para dormir. A diferencia de la depresión mayor, que es más común, las personas con trastorno bipolar se recuperan a un estado maníaco. Los estados maníacos se caracterizan por una alta energía, y las personas en un estado maníaco pueden ser extremadamente habladoras o activas y sentir la necesidad de dormir poco. A veces, las juergas maníacas pueden conducir a un comportamiento inseguro debido al exceso de confianza. El trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno de ansiedad en el que los pacientes desarrollan pensamientos obsesivos que conducen a rituales compulsivos. Por ejemplo, el miedo irracional de golpear a alguien con un auto podría llevar a alguien con un trastorno obsesivo compulsivo a volver sobre su ruta varias veces para asegurarse de que no lo hizo. Tal acción, que originalmente alivió el pensamiento estresante, eventualmente se vuelve estrictamente compulsiva. Una conexión entre el trastorno bipolar y el trastorno obsesivo compulsivo es que los psiquiatras a menudo buscan otros problemas que un paciente pueda tener además del problema principal. Los trastornos de ansiedad a veces son comórbidos con trastornos del estado de ánimo como el trastorno bipolar. Por lo tanto, para tratar completamente a un paciente con trastornos de trastorno bipolar y obsesivo compulsivo, el tratamiento debe tener en cuenta ambos problemas a la vez. Además, el abuso de sustancias puede ocurrir tanto, con trastornos del estado de ánimo como con trastornos de ansiedad. Al bordar el abuso de sustancias suele ser una parte importante del tratamiento. Al igual que otros trastornos del estado de ánimo y la ansiedad, la incidencia del trastorno bipolar y del trastorno obsesivo compulsivo está aumentando en algunos países, incluido Estados Unidos. Estos trastornos también aparecen en personas más jóvenes, como las de su adolescencia. Los científicos están estudiando los posibles roles de las influencias genéticas, la química cerebral y la cognición en el trastorno bipolar y obsesivo compulsivo. El trastorno bipolar, al menos en su forma deprimida, comparte otra característica con el trastorno obsesivo compulsivo. Los pensamientos negativos contribuyen a los estados de ánimo negativos, y lo contrario también es cierto. Esto se ha llamado un círculo vicioso que puede sostener la depresión o llevar a la condición de obsesión compulsión rotatoria del trastorno obsesivo compulsivo. La terapia cognitiva conductual, que busca confrontar y cambiar los pensamientos negativos, se puede usar de diferentes maneras para tratar cualquier trastorno. Los medicamentos antidepresivos y contra la ansiedad también pueden usarse para tratar cualquiera de las dos afecciones, o ambas, si un psiquiatra capacitado considera que está justificado.